Están demasiado encimismados, preocupados por ellos mismos y ahora cómo no les está resultando su oposición conservadora, porque, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, están muy molestos y todo les inconforma, porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas, no crucé mis piernas, que me hacía falta unas clases de manejo corporal. Se olvidan de que yo vengo de Tepetitán y, como les digo a mis hijos, Tepetitán tiene una gran historia, una gran cultura, mi pueblo. Existía desde antes de que llegaran los españoles y era cuando vivir cerca del mar, era como vivir cerca del mundo y me da mucho orgullo ser de mi pueblo, cómo todos nos sentimos orgullosos. Bueno, los migrantes, qué orgullo sienten el ser mexicano.